¡Aquí están los pelagornis! ¿De qué nivel es ese? ¡140! Ese es el mío, ese es el mío Y estos comen carne de pescado de prim... Ahorita les consigo Houston, I have the problem ¡Oh! Me mordieron el pelagornis ¡Aquí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Voleadoras! No te muevas, pelagornis Me pones nervioso ¡Ay! Me faltó el techo El techo, techo, techo ¡Uh! ¡Bien! Lo tenemos, la trampita No sé si hacía falta Pero por si acaso Porque es mucho nivel Ahora mismo hace pinche pájaro No, no puedes huir Yo lo planifique todo Para que no pudieses ¡Sumimeo! ¡Sumimeo! ¡Bien, bien, bien! Toma pinche pollo ¡Uh! Ya está casi ¡Uh! Ya está, ya está ¡Te amo pollito! ¡Te amo! ¿Qué? Ya estamos llegando al borde de la tierra plana Solo que no les voy a mentir Hay que tener un poquito de paciencia Esto no se mueve muy rápido Pero miren el lado positivo Puedes estacionarte en el agua y no te caes ¡Uh! ¡Miren, miren! Yo tengo una lanchita voladora A todas horas Tengo el presentimiento de que algo se estrenó ¿Ustedes saben qué es? Déjamelo en los comentarios ¡Adiós!